... Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de 90 Minutos. Saludamos a nuestra gran teleaudiencia en el suroccidente colombiano. Especialmente a quienes nos siguen en vivo por Facebook y en nuestro portal web www.90minutos.com. Hoy el tema de discusión en 90 Minutos está relacionado con las continuas agresiones a los guardas de tránsito. Por eso desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga por qué cree que cada vez más son frecuentes las acciones violentas de los ciudadanos hacia los agentes use el hashtag Opino el 90, su opinión nos importa. Por ahora los invitamos a conocer nuestros titulares. Regocijo. Niños de Azodiz Valle celebraron la recuperación y entrega de la camioneta que había sido hurtada a la fundación. Siguen las agresiones. Este año 10 guardas de tránsito han sido víctimas de golpes por conductores de motos y carros. Contra el vandalismo. Hoy quedó en firme el convenio para que la policía vigile todas las estaciones del Mío. Bachetón Patojo. Popayán inició un programa para mejorar las vías más importantes de la ciudad. En Deportes Caso Moiragui. Deportivo Cali respondió a la citación de la de Mayor y explicó que Néstor Moiragui no engañó al árbitro que validó el gol ante Río Negro. 90 Minutos. El noticiero regional más visto en Colombia.